Bueno, hoy te propongo que hablemos un poquito de participación y representación política de las mujeres y tú dirás por qué este tema ahora. Bueno, un gran evento que ocurrió este domingo, ¿verdad? La elección de Elisa Loncón para presidir la constituyente chilena y otro evento recordatorio en este caso que fue el recordar un domingo 3 de julio de 1927 en que por primera vez en Sudamérica las mujeres votaban, ¿verdad? Hace 94 años, en este caso en Uruguay, en mi país, en un plebiscito departamental, aunque, bueno, a nivel nacional recién el voto se concretó varios años después, ¿verdad? Pero ese 1927 marcó un hito en Sudamérica. Entonces, trayendo los dos eventos, uno de la actualidad y de la importancia que tiene la elección de una mujer representante de los pueblos originarios para presidir la constituyente chilena y un recuerdo de hace casi un siglo de cuando por primera vez pudimos decir algo en términos electorales las mujeres. Y por eso te propongo repasar un poquito justamente esas primeras formas de gobiernos democráticos, ¿verdad? A nivel mundial, donde justamente esas primeras formas de gobierno democrático no incluyeron a las mujeres como integrantes de la ciudadanía, es decir, las mujeres no teníamos derecho a ser ciudadanas. La democracia como la entendemos hoy, es decir, como un gobierno representativo elegido periódicamente por el voto de todos y todas, ha sido históricamente el fruto en realidad de un proceso lento y difícil de reconocimiento de los derechos de ciudadanía para algunos grupos y particularmente para las mujeres. Recordemos que la declaración inicial tan recordada y que tanto nos enseñan además en el marco de los sistemas educativos, ¿verdad? La declaración que se realizó durante la Revolución Francesa de los famosos derechos del hombre masculino y del ciudadano en masculino también, es una declaración de principio sobre la igualdad política, pero que no incorporaba a las mujeres, es decir, directamente las mujeres estaban excluidas del concepto de ciudadanía y se explicaba en esos momentos que era justamente porque teníamos una naturaleza diferente, más allá de que por supuesto ya en ese tiempo también existían muchas voces masculinas y femeninas, pero sobre todo femeninas, que planteaban esta necesidad de extender los derechos políticos a todas las mujeres y también a todas las clases sociales, que era otra razón de exclusión de los derechos de la ciudadanía. Entonces, esa definición inicial de la categoría de ciudadanía y de la categoría, por lo tanto, de ciudadanos y ciudadanas, a partir de la Revolución Francesa, está muy marcada por esta idea del patriarcado, que no reconoce a las mujeres como ciudadanas. De a poco, esto fue cambiando, muy de a poco, y se fueron incorporando la idea de la inclusión también de las mujeres como ciudadanas. Hoy, ¿qué es lo que está ocurriendo? Podemos encontrar distintas realidades cuando observamos nuestras sociedades latinoamericanas, pero primero, antes, miremos qué pasa en el mundo, ¿verdad? Lo decíamos en alguna columna de Infoclaxo hace algunos meses atrás, que si miramos todos los países, los gobiernos, solamente en 22 vamos a encontrar jefas de Estado o de gobierno mujeres, ¿sí? Y además, encontramos hoy en día también prácticamente 120 países donde nunca en toda su historia ha habido una mujer al frente de la presidencia o similar, como se llame, el cargo en cada uno de los países. Y además, a nivel mundial, las mujeres solo estamos representadas en un 25% en los parlamentos nacionales de los países y en un 36% de los cargos electos de distinto tipo, sean cargos a nivel nacional o subnacional. La representación, por tanto, de las mujeres hoy, digamos, en estos gobiernos democráticos, es realmente muy baja. Y esto tiene problemas no solamente porque es injusto en la medida que las mujeres somos la mitad de la población, sino porque, como se ha mostrado en muchos estudios, cuando las mujeres estamos infrarrepresentadas, las políticas que se aprueban, las políticas que se deciden, no reflejan las necesidades y las prioridades de esa mitad de la población que aproximadamente somos las mujeres a nivel mundial. Y creemos que es necesario avanzar en esa representación que incorpore a las mujeres no solamente en el derecho a votar, sino en el derecho a ser elegidas y que esto se concrete. A nivel de América Latina, tenemos un promedio regional que no llega al tercio. Es decir, si tenemos que recordar una cifra, siempre que nos pregunten sobre este tema, recordemos el tercio. Las mujeres estamos en el 31% de los parlamentos a nivel de América Latina y el Caribe, un poquito más bajo a nivel de los ministerios, 28%, y todavía bastante más bajo, 15%, si miramos las alcaldías o gobiernos subnacionales. Obvio que estos números van cambiando porque, bueno, hay designaciones, sobre todo a nivel de los ejecutivos, de los ministerios, ¿verdad?, que pueden modificar de un día a otro los temas. Pero en términos de tendencias, recordemos eso, es un tercio, ¿sí? Y eso a pesar de los avances que han habido por medio de lo que se llaman las medidas afirmativas, ¿verdad?, medidas de cuotas, medidas de paridad, para que las mujeres tengan una mayor representación en los distintos espacios de decisión. Y solo estoy hablando hoy de los espacios de decisión a nivel de la representación o de la elección política, pero esto también se aplica en otros espacios de poder de la sociedad, porque cuando vamos a analizar la participación a nivel de los sindicatos, a nivel de las empresas, a nivel de las universidades, por ejemplo, también encontramos esa infrarrepresentación femenina. Entonces, este es un tema que nos tiene que llamar, que nos tiene que convocar a la acción y a seguir planteando la necesidad de que tanto mujeres como varones estemos debidamente representados en los distintos espacios de la sociedad. Por eso quería traerlo hoy. No tengo que decirte que si además abrimos ese colectivo de mujeres, yo hablé aquí solamente de mujeres, pero si ese colectivo lo abrimos por otras de las dimensiones de las desigualdades que hemos hablado aquí en Infoclaxo, bueno, la situación es más compleja todavía. Si lo abrimos por edad, jóvenes, si lo abrimos justamente por la dimensión étnica o racial, ¿verdad?, todavía es más complicada la representación. Entonces, hoy quería colocar este tema a partir de estos dos acontecimientos que mencioné al inicio. Sí, claramente iba a ser uno de los temas que también va a circular en todo Infoclaxo y que es interesante que tú lo enuncies con estas cifras que ponen en contexto la valorización de lo sucedido en esta convención constituyente que entendemos que tiene una dimensión de impacto mucho más allá de Chile, ¿no? Digo que es en algún punto un faro porque se trata de la primera convención constituyente en donde esta paridad se da, se consigue. Entonces, me parece que ahí tiene una dimensión que por ahí, inclusive en Chile, no sé si hay dimensión del impacto a nivel regional, ¿no? Absolutamente, y bueno, y sabiendo además que van a estar las palabras justamente de la presidenta en un rato aquí en Infoclaxo, nos parecía más que oportuno colocar el tema y mostrar que efectivamente se puede trabajar con criterios de paridad y se pueden hacer transformaciones tan importantes como las que van a empezar a ocurrir ahora en este proceso constituyente de Chile al frente de su presidenta. Creo que este tema tenemos que seguirlo analizando, tenemos que seguirlo de cerca y no tengo dudas que el proceso de Chile va a tener un impacto más allá de lo simbólico también en este punto en la realidad regional latinoamericana. Karina, antes de despedirte, no quería dejar de hablar de una noticia que en las últimas horas estuve dando vuelta en España y posiblemente es parte como de las principales noticias que se escuchan en España. La semana pasada tú hablabas de diversidad aquí en el programa y en las últimas horas nos enteramos de un nuevo asesinato, un crimen de odio, como se suele llamarse, un joven de tan solo 24 años que fue asesinado a golpes en España y por qué decimos crimen de odio porque todas las investigaciones indicarían que fue asesinado con acusaciones sobre su supuesta situación de gravedad en esta situación violenta que era homosexual y que fue golpeado y terminó siendo asesinado y es una situación que al parecer se viene repitiendo la de la violencia no solo en España sino en muchas partes del mundo. Digo, ¿cómo lo viste y si realmente está teniendo repercusión esta nueva situación que entiendo que está en investigación pero que es una de las noticias de impacto de las últimas horas? Absolutamente, y refiere a lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? El tema del no respetar las distintas identidades, de no respetar la diversidad y este es un nuevo crimen de odio, por lo menos por los indicios que hay y sí, efectivamente está presente en todas las noticias, en todos los portales así como también la represión que hubo a, bueno, jóvenes y algunos no tan jóvenes que salieron a protestar por este crimen de odio en las calles de Madrid creo que en el día de ayer con esto de la diferencia horaria uno pierde a veces las dimensiones temporales pero, digamos, y fueron reprimidos bastante brutalmente por la policía. Lamentablemente es un tema que se repite y es un tema que, como dijimos la semana pasada no podemos dejar pasar o dejar pasar inadvertido y tenemos que también desde aquí, desde Infoclaxo, llamar la atención y denunciar este tipo de acontecimientos.